En la segunda, el centro, allí atrás, Berardo comete una falta dentro del área frente a Cristian Lema y el penal para el equipo de victoria. El cabezazo de Díaz, todo en un lado, la falta de Berardo y el penal que convierte Cristian Lema para la victoria de Tigres frente a Argentinos por 1 a 0. El gol que cambió el primer tiempo, 26, César González, pica a espalda de Sebastián Martínez Funes Mori, de primera hacia el centro donde entraba Treceguet y el gol del Franco Argentino para poner arriba a River, 1 a 0 en el marcador. El abrazo con Aguirre y con el asistente del gol. Segundo tiempo, un par de cambios, salió Treceguet, entró Keiko Villalba a los 31. El chiquitito que encara a Sebastián Martínez, se lo saca de encima al capitán de Quilmes, fierrazo al segundo palo, nada que hacer para Dulcich y el festejo del número 15. Ponía en el marcador la superioridad que había tenido River, sobre todo en el complemento. Y sobre el final, quedaban 3 minutos nada más. La habilitación de Jacobo Mancilla para Cauteruccio, probablemente el mejor jugador que tuvo Quilmes esta noche aquí en San Juan. Y el descuento, ganó River, está en cuarto de final de la Copa Argentina.